Pérdidas económicas por más de 200 mil pesos fue lo que arrojó el cierre preventivo del Parque Metropolitano de León por el incremento en la captación pluvial de la presa del Palote, así lo reveló en la área administrativa. El conteo solo fue por el cierre del sábado y del domingo, aunque falta contabilizar las pérdidas de los comerciantes, además de los días que falten para abrir en su totalidad el parque. Dejamos de percibir alrededor de 10 mil visitantes entre sábado y domingo, que equivale a un ingreso del parque de un poco más de 200 mil pesos, nada más de sábado y domingo. Todavía falta ver qué días más van a estar parcialmente cerrados y que nos afecte. Sin embargo, el gerente señaló que esta cantidad puede recuperarse en cuatro o cinco semanas, ya que la gente gusta de ver la presa al 100% de su capacidad. Sobre las instalaciones, señaló que únicamente se realizan tareas de limpieza, mientras disminuye el nivel del vaso captador. No hay ninguna afectación, pues ahorita están algunas partes inundadas, se está dando la tarea con el personal del parque, hacer limpieza todos los días, se está limpiando el vaso de la presa, se está limpiando todas las orillas, se está haciendo una gran labor. Aparte, bueno, el agua es muy importante, ¿no? Y nos trae vegetación, nos trae aves, ya tenemos por ahí pelícanos, etc. Este lunes, únicamente se aperturó la pista del parque en su sección recta, frente a la cortina, además del acceso al gimnasio por el lado de los balcones para uso recreativo de sus instalaciones. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Campos Payares, Bajillo Noticias.